Bienvenidos a Tribuna Pública. Amigos, bienvenidos a su programa Tribuna Pública, su revista electrónica que les ofrece una mirada al mundo académico, cultural, el área médica y las actividades más destacadas en nuestro estado. Tribuna Pública. Amigos de Tribuna Pública, está con nosotros nuestro amigo y reconocido abogado, el licenciado Guillermo Tenorio Águila, Guillermo, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y con el gusto de estar con ustedes y con la audiencia. Gracias, Memo. Pues oye, ya se terminaron las campañas y estamos a tres días de las elecciones. Como ves, la realidad de nuestra ciudad es otra muy diferente a lo que las promesas de nuestros candidatos que buscan solucionarla. ¿Qué piensas al respecto? Así es, en efecto, el día de ayer hubo el cierre de campaña de los diferentes candidatos a diversos cargos de elección popular. Te quiero comentar que esta campaña nos deja, pues ahí, algunos, un amargo sabor de boca realmente. Primero, por la gran violencia que hubo, candidatos que inclusive hasta perdieron la vida, lo cual es muy lamentable, es muy doloroso. 81 políticos fueron privados de su vida en este periodo, 34 de los cuales eran de elección popular. Y no solamente fueron privados de su vida, sino algunos privados de su libertad y otros que fueron amenazados y fueron víctimas de robo. Entonces queda como antecedente que es una campaña, pues que se vistió de rojo. Y por otra parte, también es importante señalar que hubieron unas campañas realmente grotescas, faltas de seriedad hacia la sociedad, porque pues algunos se pusieron a bailar, otros se pusieron a cantar, un candidato la hacía de Superman, en fin, otros de reggaetoneros, otros con banda, lo cual pues le resta seriedad a la imagen de un político. Y efectivamente, pues ya vamos el próximo domingo a votar y ahorita son momentos de reflexión para todos los ciudadanos que hagamos, invitarlos a que hagamos un análisis serio, concienzudo, con un franco detenimiento, para que cuando emitamos nuestro voto sea con alguien que realmente nos pueda garantizar la seguridad en esta ciudad. Estamos viviendo momentos muy complicados ¿Quién nos va a resolver este problema de seguridad? ¿Quién va a proporcionar los servicios públicos requeridos por la sociedad? Estamos viendo una ciudad desastrosa. Diario hay manifestaciones, diario hay bloqueos, que por cierto, los que se manifiestan, qué bueno que así lo hagan, pero que no perjudiquen a terceras personas. Mejor, si se manifiestan en contra de un funcionario, que lo vayan a hacer afuera de su casa, por inepto, por incapaz, porque no resuelve los problemas, pero no afectar a los demás. Tienes toda la razón, Guillermo, exactamente lo que tú mencionas. La política se ha convertido en un circo y en un show. Y ese es el caso de los políticos que comentas disfrazados, bailando. Entonces, como la ciudadanía, ¿cómo puede esperar que una vez que seleccionen o elijan a esa persona que le echa más producción a disfrazarse de Superman, ¿cómo va a solucionar estas problemáticas reales que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo? Como lo mencionas ahora, ¿no? Todos los problemas que sufre nuestra ciudad aquí en Cuernavaca, el Estado y el país, porque no solamente somos nosotros, ¿no? Y hablando de la inseguridad y eso, también tenemos un problema recurrente y que continúa, que es la falta de la vacunación. Hay sectores completos de la población que no han podido ser vacunados como los jóvenes, ¿no? Que ya están yéndose a largas y nada más no vemos cómo va a suceder su vacuna, mientras que siguen aumentando los decesos, pero todo esto con un semáforo verde. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que todavía no terminan de vacunar a los de 60 años y demás y ya están vacunando a los de menor edad. O sea, no tienen una secuencia lógica. Primero termino con una parte de la sociedad y luego sigo con la otra. Porque entonces se está haciendo una galimatía en cuanto a la actividad de parte de la Secretaría de Salud para poder aplicar las vacunas. Y esto ha marcado realmente un total y absoluto desorden. No obstante ello, invitar a la sociedad que vaya a emitir su voto con todas las medidas de sanidad impuestas y sugeridas por la propia autoridad. Porque no puedes tú el día de mañana dar una opinión en relación a algún funcional que no esté actuando debidamente, que sea un corrupto, un ineficiente, etc. si no fuiste a votar. O sea, no tienes calidad moral para cuestionar a ese funcionario. No te quejes el día de mañana porque las cosas no están funcionando bien y porque no fuiste a emitir tu voto. Es una obligación moral. Vamos a votar por nuestros hijos, por nuestro país, por nuestra democracia, por nuestras libertades. Eso es muy importante y es la elección más grande de este país. Exactamente. Es una elección muy importante, histórica, con un gran número de candidatos en diferentes puestos y hay que ir y votar, como dices. Obviamente es un momento difícil con la pandemia y la gente está preocupada, pero puede tomar medidas. Ir más temprano, pero debe de aprovechar y no dejar pasar la oportunidad de votar y seleccionar a las personas que realmente considera para, como tú dices, posteriormente poder exigirles y tener toda la validez de decir, yo fui, yo voté, ahora tú me respondes, ¿no? Porque también lo que está sucediendo a otro problema es que se están preparando para regresar a las clases cuando muchos padres están, no se sienten seguros de que sea el mejor momento de regresar a sus hijos a las escuelas. ¿Qué piensas sobre esto? Que es un absurdo. Es un riesgo total. O sea, no se puede mandar a los hijos a la escuela cuando todavía no está dominada la pandemia. Cuando se habla de una tercera ola como está pasando los aumentos sustanciales que hay en Quintana Roo, en Yucatán, en Tabasco y con lo que sucedió en Campeche que ya tenían clases presenciales y empezó a haber un brote de COVID. No podemos confiarnos, no podemos descartar la posibilidad de que nos podemos contagiar todavía. Entonces, son medidas poco inteligentes por parte de la autoridad. Y, claro, se justifica a los padres la rebeldía que hay en mandar a sus hijos. Pues lo más sagrado, lo que más se quiere en esta vida es a tus hijos. Es un desastre realmente, Alexis. Es un desastre todo esto. Por eso hay que salir a votar. Exactamente, porque aparte eso nos lleva al otro problema. O sea, el no llevar a sus hijos a la escuela se ve perjudicada tanto las escuelas particulares, públicas, que a su vez reflejan a la economía del país, que por ende nos trae al problema otra vez de raíz, que son la inseguridad que estamos viviendo en Cuernavaca, en Morelos y todo México. Entonces, ¿qué me puedes platicar acerca de estos problemas de inseguridad? Bueno, pues basta decirte que Morelos es el segundo lugar en feminicidios. Imagínate, cuántas personas en los cafés, en los restaurantes, en las reuniones sociales, comentan que ya fueron víctimas de un asalto, de un robo. Y ¿sabes qué? Lo más lastimoso, lo más cruel, es que estos zampones, estos delincuentes, viven en total y absoluta impunidad por la incapacidad absoluta de nuestras autoridades. Ya es momento que los morelenses hagamos y exijamos a nuestras autoridades se pongan a trabajar, se pongan a resolver este problema que tanto agravie y afecta a la sociedad, Alexis. Tienes toda la razón, Guillermo. Yo creo que el problema principal que tiene nuestra política es que se ve más como un negocio y por eso los participantes se dedican a eso, más que cumplir las propuestas. Pero como dices, ya literal, estamos a tres días de poder dar la oportunidad de hacer un cambio. Así que es muy importante que todos vayan y voten, aprovechen esta oportunidad y no la dejemos pasar. Entonces, Guillermo, pues te doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana y esperamos con ansias tu opinión en el próximo programa. Claro que sí, Alexis, el placer fue vivo estar contigo, con ustedes y un fuerte abrazo y saludos al auditorio y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos y comentamos las cuestiones electorales, post-electorales. Seguro mucho de comentar la próxima semana. Así es. Gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Estás escuchando Tribuna Pública. En Morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas contamos con licenciatura en Derecho, licenciatura en Investigación Criminal, maestría en Justicia Oral, maestría en Amparo y Derechos Humanos, maestría en Ciencias Periciales, maestría en Seguridad Ciudadana y también doctorado en Derecho. Contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça. En 1985 quedaban paralíticos mil niños por día a causa de la polio. Entonces, Rotary International se fijó una meta, erradicar la polio del mundo. Tras inmunizar a 2.000 millones de niños, estamos a punto de alcanzar esa meta. La erradicación mundial de la polio. Eso es la humanidad en marcha. Eso es Rotary. Estás escuchando Tribuna Pública. Está con nosotros el doctor Cipriano Sotelo Salgado, doctor en leyes, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Qué gusto saludarte, Alexis. Aquí estamos a la orden siempre. No, no te parece si iniciamos esta charla hablando sobre tu obra literaria y cómo te iniciaste como literato. Claro que sí. Oye, me hiciste remontarme al año 2000, hace 21 años, cuando me surge por primera vez la inquietud de escribir un poquito de lo que estaba en boga y cuál era la opinión que teníamos del tema y estoy hablando de la posibilidad de la legalización de la eutanasia en México. Así se llama mi primer libro, que escribí y logré publicar en el 2000, en el año 2000. Polémico. Súper polémico, no deja de tener actualidad, pero ¿sabes qué? Formidable que hoy, fíjate, hoy, después de 20 años, el Senado de la República acaba de autorizar la muerte asistida en casos determinados como yo lo propuse hace 20 años. Haz de cuenta que sacaron la información de ahí y la están proponiendo para que se apruebe una reforma constitucional y una reforma a la Ley General de Salud. Es un tema sumamente interesante. Estamos hablando de hace 20 años que nos surgió la inquietud y que hoy, bueno, está en boga. Han sido ya 21 años desde entonces y 21 libros. O sea, estamos hablando casi de un libro por año. Te quiero decir que esa fue la primera obra. Después empezamos a hablar un poquito de los aspectos jurídicos sobre temas de suma interés, de sumo interés como es las pruebas, lo que debe hacer un abogado en tribuna, cómo debe impugnar, cómo debe construir una defensa, estrategias de defensa. pensando en mis alumnos, pues tengo 31 dando clase y desde luego no encontramos la bibliografía completa para nuestra cátedra y nos permitimos pues ir construyendo libros de texto de consulta y en las últimas fechas mi querido Alexis te quiero decir que los últimos siete libros son novelas jurídicas. Exacto, es lo que te quería yo ahorita tratar. Tienes títulos muy interesantes, los halcones vigilantes, el cómplice, custodia, la fiscal, en fin, el primero de los halcones vigilantes, ¿a qué te referías? ¿a los chamacos que están vigilando cuando llega la policía y avisarle a los criminales o a los halcones del sesenta y tantos? La primera, el primer concepto que refieres, a eso me refiero a los jóvenes que por distintas causas, abandonan sus estudios, sus familias y se alquilan para poder vigilar los negocios de los cárteles. Es una historia interesante donde algunos dos jóvenes narran sus vivencias y lo que encuentran en el camino. Es un tema que te deja reflexionando qué estamos haciendo por los jóvenes, hacia dónde vamos. Esa es la pretensión, cada una de estas obras tiene un mensaje. Después de los halcones, Alexis, pudimos escribir la fiscal, que también es una chica que idealiza la justicia, que pretende que la justicia sea como nos lo dicen en la universidad y es implacable contra los delincuentes, pero se enamora de un policía y por él se corrompe. Así que imagínate nada más el interés. Después de eso, escribimos otra novela más que se llama El cómplice. El cómplice de un joven con aspiraciones de poder estudiar en la universidad, de ser graduado con honores, profesional, pero pues la enfermedad de su madre lo lleva a pedir algunos préstamos y entre ellos a un líder de un cártel y ese líder lo quiere chantajear y lo quiere incluir a su equipo de sicarios. Después de eso, amigo, escribimos otro libro que se llama No me quiero divorciar que es una jovencita que por increíble que parezca tiene un amor enfermizo a pesar de que su marido la golpea constantemente, él es un delincuentazo de cuello blanco, tiene muchas mujeres y la chica a pesar de descubrir que su marido pues francamente es un tipo muy mentiroso y que se aprovecha y ella no se quiere divorciar, tiene un amor enfermizo. Entonces también hay un mensaje interesante y bueno, pues terminamos con una nueva novela que se llama Ojo por Ojo donde un juez tiene la obligación de juzgar a un secuestrador y le impone una pena muy muy alta por los crímenes cometidos y se va de vacaciones con su familia y desafortunadamente en Acapulco su hijo menor es privado de la libertad, es la banda del secuestrador quien lo chantajea y le dice o ayudas a salir al jefe o bien tu hijo no va a aparecer. Entonces un suplicio que vive el juez son casos de ficción pero que nos ayudan de una u otra manera la experiencia que hemos tenido y que está muy interesante y por último Alexi estoy escribiendo ahorita en los espacios que tenemos una última obra que se llama El Estafador un hombre que con sus encantos logra que las mujeres y muchos que le creen en él pues le entreguen su fortuna en sus manos entonces traen una reflexión interesante en las obras pretendemos que la gente se concientice y que pase un rato ameno agradable están escritos de una forma que lo entiende cualquier persona no hay que ser abogado porque es novela jurídica es ficción pero que siempre termina con problemática en tribunales de manera muy muy ligera para entender pues como se decía antes son casos de la vida real exactamente casos de la vida real con la que nos encontramos en los tribunales o inclusive fíjate que a lo mejor nos toca de manera directa pero si encontramos un vecino un amigo que nos habla de que le ocurrió bueno pues Cipriano te agradecemos mucho que hayas estado en tribuna pública nuevamente y espero que la próxima semana nos acompañes con mucho gusto Alexis siempre es un gran honor te mando un abrazo fuerte gracias amigos estuvo con nosotros el doctor Cipriano Sotelo Salgado rector de la universidad de ciencias jurídicas de Morelos amigo ¿sabe usted cómo votar para no anular su boleta? se acercan las elecciones para la renovación de los cargos a nivel estatal y municipal además de los puestos en la Cámara de Diputados la jornada electoral es este domingo 6 de junio y hay detalles que debe de considerar para marcar la boleta de manera adecuada y que tu voto sea válido en México pueden votar todas las personas mayores de 18 años que estén inscritas en el registro nacional de electores y tengan su credencial con foto para votar vigente para votar por partidos en coalición marca los recuerdos de dichos partidos pueden ser hasta tres casillas pero debes de estar seguro que sean partidos coalicionados te darás cuenta ya que postularán el mismo nombre de candidato para votar por un candidato independiente marca el recuadro que le corresponde estos se encontrarán en la parte baja de la boleta también debes de tener cuidado de no marcar partidos que no estén coalicionados ya que al hacer esto tu voto quedaría inválido ahora vamos a hablar de qué precauciones tomar para salir a votar este domingo de forma segura en estos tiempos de pandemia votar de forma segura y cómo protegerse del COVID-19 es muy importante para estas elecciones este domingo que salgamos a ejercer nuestro voto hay ciertas recomendaciones que los médicos y expertos nos hacen para protegernos del virus del COVID-19 y llevar a cabo una jornada electoral sana y segura primero usar doble mascarilla una quirúrgica y una de tela o de lo contrario usar un cubrebocas tipo KN95 usar un protector facial plástico en todo momento 3 evites de tocar la cara 4 mantener la sana distancia en todo momento es muy importante pero sobre todo cuando se encuentre formado 5 aunque las casillas contarán con alcohol en gel de preferencia lleve un frasco propio para estar desinfectándose las manos constantemente y cada que toque algo 6 recuerde usar adecuadamente el cubrebocas es decir llevarlo siempre por arriba de la nariz y no por debajo 7 se aconseja acudir caminando a tu casilla más cercana esto para evitar lo más posible los viajes en transporte público y a aglomeraciones 8 intenta ir a votar lo más temprano que le sea posible para encontrar menos personas estos son los tips que les damos para que vaya a ejercer su derecho este domingo 6 de junio y lo haga de una forma sana y segura amigos todo el equipo de tribuna pública les quiere recordar que vayan este domingo 6 de junio a ejercer su derecho de votar en todas sus localidades recuerden que es importante participar en este proceso democrático para que su voto cuente y hagan cambios en este país recuerde que el que no vota no se queja y nos escuchamos nuevamente pronto estás escuchando tribuna pública en morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho en la universidad de ciencias jurídicas contamos con licenciatura en derecho licenciatura en investigación criminal maestría en justicia oral maestría en amparo y derechos humanos maestría en ciencias periciales maestría en seguridad ciudadana y también doctorado en derecho contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar mercantil civil y justicia para adolescentes somos la universidad de ciencias jurídicas es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos por esto grupo barça ofrece los servicios de jurídico fiscal auditoría gestoría administración contaduría outsourcing y desarrollo de franquicias a través de los mejores profesionales del estado liderados por el contador público José Arellano Sotelo grupo barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial cualquiera que sea su situación le ayudaremos a encontrar la solución grupo barça estás escuchando tribuna pública hola amigos continuamos hablando hoy de la fibrilación auricular recuerdan habíamos comentado que es una arritmia catalogada como la masa rítmica de todas las arritmias en las que falta la coordinación entre la parte superior del corazón y la parte inferior del corazón tanto las aurículas laten a un determinado ritmo como los ventrículos a otro ritmo y el pase de la contracción auricular al ventrículo es irregular esto hace que al perderse esa coordinación se reduzca un 20 o 25 por ciento la cantidad de sangre que va hacia todo el organismo y esto origina parte de los síntomas que el paciente presenta generalmente puede ser sueño puede ser una falta en la coordinación quizá de algunas actividades mentales porque finalmente nos sentimos un poco más confusos hay un poco más de fatiga al realizar actividad física y en algunas otras ocasiones el paciente debuta se puede decir así con una taquicardia la frecuencia de esta arritmia puede darnos frecuencias muy rápidas o lamentablemente también frecuencias muy lentas esto necesariamente obliga a que el médico catalogue la arritmia y se hagan algunos estudios para definir las características de la misma una de las formas en las que podemos detectar esta arritmia el estudio más sencillo es el electrocardiograma el que le tomen un electrocardiograma de forma rutinaria nos da mucha información y permite saber si existe esa arritmia en esta persona que tiene los síntomas que ya referíamos en ocasiones si esta arritmia se manifiesta como una taquicardia entonces quizá lo obligará a llegar a un centro de hospital para que esa taquicardia se catalogue y podamos clasificarla si pertenece dentro del grupo de las taquicardias a la fibrilación auricular una de las condiciones más importantes a cuidar una vez que tenemos el diagnóstico de fibrilación auricular es la posibilidad de que como se pierde esta coordinación haya la formación de coágulos de pequeños coagulitos que puedan salir del corazón e irse a cualquier arteria de la economía considerándose también las arterias cerebrales como quizá las que reciben con mayor frecuencia la complicación de una fibrilación auricular entonces el tener un evento vascular cerebral una embolia cerebral originada por ese coagulito que llegó al cerebro originado por la arritmia es la complicación lamentablemente pues más desafortunada de la arritmia es por eso importante que se inicie un tratamiento no solamente para controlar la arritmia para intentar revertir al ritmo normal puede ser una de las situaciones pero en ocasiones por el tiempo que lleva la arritmia no va a ser posible regresar al ritmo normal entonces tenemos que controlar la frecuencia pero un dato fundamental es poder dar un medicamento que es un anticoagulante que va a evitar que se formen estos coágulos y la complicación posterior esta es una de las condiciones básicas del tratamiento el manejo no solamente del medicamento para la arritmia sino también para evitar las complicaciones es también fundamental que si tenemos alguno de los síntomas referidos si tenemos ya después de los 60 años es muy conveniente que se haga una evaluación cardiológica que le tomen un electrocardiograma para que podamos detectar en tiempo esta arritmia que puede permanecer sin tener mayores síntomas y darnos una complicación mayor como la que platicamos como primera aparición esto es prácticamente lo que tendría que llevarnos a que sean las evaluaciones de su médico de forma semestral si tiene usted más de 60 años y si hay algún antecedente en la familia de arritmias pues también en gente mayor importante que tengan una valoración cardiológica para poder establecer el tipo de arritmia seguiremos hablando de otras arritmias posteriormente nos vemos pronto hola amigos de tribuna pública el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un padecimiento muy frecuente en pacientes de la tercera edad que es la artrosis de la rodilla que es la degeneración del cartílago actualmente ese padecimiento nos causa dolor en las articulaciones específicamente en la rodilla limitación para la marcha existen diversos tratamientos lo más importante es detectarlo en etapas tempranas para que podamos realizar tratamientos de manera conservadora y evitar llegar a procedimientos quirúrgicos actualmente tenemos medicamentos que nos ayudan a fortalecer el cartílago tenemos sustancias inertes que se colocan dentro de las articulaciones se llama viscosuplementación y esto forma un amortiguador nuevo dentro de las articulaciones tenemos la aplicación de PRP que es plaquetas enriquecidas con citrato de calcio para estimular su desarrollo y favorecer la formación de cartílago tenemos la aplicación de células madre cultivadas a través de cordón umbilical o de la médula ósea del paciente y tenemos también otras opciones farmacológicas para controlar las molestias y así evitar un daño progresivo y poder este controlar este padecimiento y no tener que llegar a un procedimiento quirúrgico lo más importante es la detección oportuna acudir con el médico para hacer una revisión y poder este detectarla en etapas tempranas tomar estudios radiológicos para ver el grado clasificar el grado de artrosis también es importante observar los signos de alerta que nos hablan de un desgaste ya a nivel articular que es el dolor para deambular para subir bajar las escaleras las deformidades angulares de la rodilla que quiere decir esto deformidades en la rodilla hacia afuera o hacia adentro aumento de volumen y si el padecimiento va acompañado de alguna enfermedad concomitante como puede ser una artritis reumatoide puede ser un lupus eritematoso también es importante esos antecedentes para poder controlar el padecimiento de fondo y que podamos evitar que esto progrese tenemos que entender que este tipo de padecimientos no afecta solamente la rodilla esa es una de las articulaciones más frecuentes pero esto nos afecta caderas columna hombro pero lo lo más importante y que tenemos que entender es que tenemos actualmente varias opciones de tratamiento para poderlo manejar de manera conservadora y así poder llegar a la evitar llegar a la cirugía muchas gracias les agradezco mucho soy el doctor Moisés Noria Cantú hasta luego amigos este 2021 habrá elecciones y todos estamos llamados a participar reflexionemos sobre la responsabilidad que el voto implica el 2021 llega con muchos cambios importantes que pueden parecer triviales e insignificantes para la vida cotidiana de cada uno de nosotros sin embargo no son nada insignificantes este domingo 6 de junio se realizará la elección más grande de la historia de México de acuerdo con el INE se llevará a cabo el proceso electoral para determinar quiénes serán los responsables de servir al país desde 15 gubernaturas y 500 diputaciones entre otros cargos para la mujer mexicana el voto no fue una realidad hasta 1953 y el de los hombres por otro lado desde la aparición de la constitución de 1917 pero previo a estas fechas no había voto para la mayoría de los mexicanos y si lo había no era una democracia como tal sino alguna variación del autoritarismo muchas personas a lo largo de la historia y de muchísimas naciones distintas lucharon y se pusieron en riesgo para volver el voto una realidad en sus países en los países como el nuestro que ya es una realidad y un derecho básico no hay que darlo por sentado sino que hay que aprovecharlo y ejercerlo la importancia del voto radica en que sin él la democracia no funciona si no nos hacemos responsables de reflexionar sobre lo que queremos para el país y cómo lograrlo si no nos informamos y votamos por él o la candidata que mejor represente nuestros intereses no podemos exigir un mejor país ni el desarrollo de la nación para que cada uno de los y las mexicanas tengamos más y mejores oportunidades los que contamos con el enorme privilegio y obligación de asistir a votar cada vez que nos convocan no podemos darnos el lujo de olvidar que en México la democracia sigue en pañales y para hacerla madurar debemos de participar activamente en la política así que el próximo domingo todos nosotros debemos acudir con las precauciones necesarias pero debemos ir y votar es tu derecho y tu obligación estás escuchando tribuna pública es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos por esto Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal auditoría gestoría administración contaduría outsourcing y desarrollo de franquicias a través de los mejores profesionales del estado liderados por el contador público José Arellano Sotelo Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial cualquiera que sea su situación le ayudaremos a encontrar la solución Grupo Barça En Morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho en la Universidad de Ciencias Jurídicas contamos con licenciatura en Derecho licenciatura en Investigación Criminal maestría en Justicia Oral maestría en Amparo y Derechos Humanos maestría en Ciencias Periciales maestría en Seguridad Ciudadana y también doctorado en Derecho contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar mercantil civil y justicia para adolescentes somos la Universidad de Ciencias Jurídicas nunca talaremos otro árbol para hacer muletas porque ningún niño contraerá la polio siempre habrá suficiente vacuna antipolio gracias a la solidaridad de los rotarios con tu ayuda Rotary podrá erradicar la polio averigua cómo puedes ayudar en Rotary punto org estás escuchando tribuna pública amigos está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas maestro en ingeniería por la UNAM e ingeniero industrial por la UAM premio nacional Banobras y director general de Acuator bienvenido a tribuna pública no muchas gracias Alexis es un gusto volver a saludarte y volver a saludar a todo tu público gracias hoy se menciona que el gobierno de la ciudad de México administrará el servicio de agua potable al vencer las concesiones particulares que operaban desde el 2006 tú como representante de la Comisión Nacional Hidráulica y con tu experiencia crees que en la ciudad más poblada de nuestro país sea esto factible mira sí Alexis la verdad sí es posible pero creo que tiene que pasar un periodo de aprendizaje todavía antes del 2006 el servicio lo prestaba a la ciudad bueno dos aclaraciones aquí primero las concesiones que tenían las empresas privadas solo eran para la parte comercial la parte de la medición del servicio y la cobranza del servicio toda la prestación de extraer el agua de las fuentes conducirla por las tuberías entregarla a los hogares previa potabilización todo eso lo hace el gobierno de la ciudad desde siempre segundo antes de que se concesionara el servicio lo prestaba el propio gobierno dejaron de hacerlo durante casi 20 años bueno 15 años más o menos que fue lo que duró la concesión pero pues ahora para retomarlo necesitan primero quedarse con el personal que tenían las empresas privadas o bien recontratar a personal con el que ya no cuentan después de que durante 15 años no prestaron el servicio pero si podrían hacerlo aunque yo creo que para hacerlo deberían de haberlo previsto con mucha anticipación para no tener problemas porque si no van a tener serias dificultades operativas realmente es que aquello es un monstruo más de 20 millones de personas pero es bueno lo que nos acabas de comentar eso ya tranquiliza a la población de la ciudad de México porque pues en lo que es la operación gruesa la han hecho siempre que es de lo que se trata de que llegue el agua oye y hablando de otra cosa se habla de utilizar drones para la fumigación del campo en el municipio de Cuautla se comenta que esta acción puede mermar la generación de empleo ¿tú qué opinas al respecto? si podría digamos afectar a las personas que se dedican a este tema de la fumigación pero sin duda es mucho más efectiva y más eficiente la fumigación a través de estos mecanismos ¿no? y las personas que se dedican a eso desde luego que pueden seguir trabajando en lo que se refiere bueno en todo lo demás en lo que es la siembra la pizca la cosecha el embalaje el empacado en fin la comercialización toda esa parte seguiría igual yo creo que si es importante ir modernizando el campo no solo en el tema de la fumigación sino sobre todo en el tema del agua en el tema del agua estamos es una enorme preocupación el río Cuautla ha venido disminuyendo sus caudales con el paso de los años por dos razones una cambio climático del calentamiento global la variación de los patrones de precipitación y la otra es derivada de cuestiones antropogénicas y también se está generando una contaminación que genera una menor disponibilidad o sea antes el agua llegaba cristalina pura y ahora llega contaminada no se puede usar para algunas actividades que es necesario enfrentar porque de otra manera en el mediano y largo plazo vamos a tener problemas para satisfacer la demanda de la población y de los campesinos pues sí ya cada vez se ve más cerca ese problema uno de los destinos más solicitados en el estado de Morelos es Cuautla con sus balnearios y ojos de agua tú como extitular de la comisión estatal del agua en el estado ¿qué crees que se puede hacer para que estos lugares sean seguros y sus aguas no se contaminen? un elemento que es muy importante que la gente conozca es que el coronavirus no se transmite a través del agua o sea no es un elemento transmisor natural digamos digamos que no deberíamos de tener miedo por esa parte mira se pueden visitar balnearios los ríos los ojitos de agua en fin los canales todo se convierte en un medio de reunión familiar pero es importante que no haya aglomeraciones es importante que no haya demasiada gente para evitar que haya riesgos de un mayor riesgo de contagio oye uno de los problemas fundamentales de nuestro estado es el agua potable y en la capital Cuernavaca es Zapac el encargado de distribuir el líquido haciéndolo de forma muy deficiente ¿cuál crees que sea la razón de este problema? Mira Alexis la verdad es que yo llevo muchos años en este sector 30 años y no alcanzo a comprender por qué la ciudadanía no dimensiona y tampoco las autoridades no dimensionan el tamaño del problema que estamos viviendo se ha venido agravando año con año año con año y no este lejos de resolverse se viene complicando cada vez más las razones creo yo son varias en Morelos el 80% de los directores generales de un organismo operador de agua potable el 80% nunca ha trabajado en el sistema operador cuando el alcalde lo nombra director general del organismo operador yo me pregunto si el alcalde tiene un negocio de venta de llantas va a nombrar como director general de su empresa de venta de llantas alguien que no sabe nada de llantas que nunca ha trabajado en llantas esto deriva en una segunda estadística en promedio en Morelos un director de un organismo operador dura un año y medio en el cargo entonces entra alguien que no sabe nada en año y medio que puede hacer sino medio aprender cuando ya le está entendiendo se va que continuidad puede haber en un organismo con un director que cambie cada año fíjate que realmente tienes razón simplemente es lógico lo que estás diciendo pero en su defensa la mayoría de los directores generales de SAPAC pues le echan la culpa a la cuestión económica de que la sociedad no paga que no tienen dinero suficiente para pagar pues la base que es la energía eléctrica para echar a andar las bombas ¿tú crees que cumplan con esos contratos? fíjate que no no tienen forma de cumplir con esos contratos han dejado que se acumule deudas y deudas y deudas eso tiene que ver con digamos que si es una parte de las razones por las cuales un director de un organismo operador se enfrenta a una situación pero es que es un círculo vicioso la población está recibiendo un servicio deficiente un mal servicio de hecho de acuerdo con la encuesta nacional de hogares de INEGI el 76% de la población en México compra agua embotellada para tomar porque no confía la calidad del agua que está recibiendo en su casa otro dato hay un indicador internacional que dice que un organismo operador eficiente opera con dos empleados por cada mil tomas dos empleados por cada mil tomas en Cuernavaca el promedio son seis empleados por cada mil tomas y si le sumas los jubilados ya ves que aquí los jubilados siguen cobrando con cargo al presupuesto de la misma institución entonces si le suman los jubilados estamos hablando de casi nueve empleados por cada mil tomas es decir casi bueno cuatro veces casi cinco veces más de lo que en promedio a nivel mundial se considera un estándar eficiente entonces por un lado si entran menos recursos la gente no está dispuesta a pagar por un servicio deficiente que está recibiendo pero por otro lado la administración de los recursos es sumamente mala hay un exceso de personal y las deudas se le siguen acumulando no hay forma de pagar eso si no cambian lo que están haciendo y yo no veo que lo cambien la verdad es que no están tomando decisiones para cambiar lo que están haciendo y decía Albert Einstein que no hay peor signo de locura que hacer lo mismo y esperar resultados distintos o si haces lo mismo vas a tener lo mismo ¿no? si estás operando ineficientemente vas a seguir acumulando deudas ¿no? Oye también se habla mucho que el sistema obsoleto de las líneas de distribución de agua hacia las diferentes colonias las fugas que en cualquier parte de repente das vuelta en una calle y hay un lago porque se está se está fugando ¿no? y por el otro lado pues resulta que nos están racionando el agua ¿no? porque cuando si tienes suerte te llega cada tercer día si no tienes suerte pues cada mes ¿no? entonces y además te siguen llegando como dices tú los recibos ¿no? los recibos fíjate que son dos temas pero más que la escasez de agua lo que nos está ocurriendo en Morelos es una alta ineficiencia en la distribución del recurso escasez de agua en Monterrey y ahí se escasea el agua aquí aquí tenemos agua y somos privilegiados en ese tema lo que tenemos es una altísima ineficiencia derivada precisamente de la obsolescencia de las tuberías bueno es que es todo un círculo ¿no? no tiene ingresos suficientes el organismo ni para pagar la luz mucho menos tiene ingresos para poder sustituir las redes viejas en mal estado y el hecho de que no se haya ido renovando la infraestructura en Morelos tenemos tuberías de más de 60 años o sea ningún proyecto se diseña para tener la misma tubería 60 o 70 años 45% 45 de cada 100 litros de agua que salen de una fuente se pierden en alguna parte del proceso claro claro cualquier cosa podemos hacer menos vivir sin agua ¿verdad? hay que cuidarla hay que cuidarla pues este maestro Juan Carlos Valencia Vargas te agradecemos mucho que hayas estado aquí en tribuna pública realmente has hablado didácticamente y hemos aprendido mucho con tu visita el día de hoy no muchísimas gracias a ustedes Alexis un gusto saludarlos hasta pronto igualmente hasta la próxima esperando que este programa haya sido de su interés los espero la próxima semana y recuerden si quieren ponerse en contacto con este programa lo pueden hacer a través del correo ftaconsultora arroba hotmail.com hasta la vista tribuna tribuna pública es una dirección y producción de bichapola una coordinación general de Beatriz Peláez soporte técnico Augusto Villegas esto fue tribuna pública pública que no 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 no